problema. El fosicocum, lo mismo, dependiendo de la variedad, de la sensibilidad o tolerancia de las variedades y sobre todo en la zona productiva, en la zona productiva, esto ataca mucho más, el fosicocum ataca mucho más en zonas de la costa que en zonas del interior y dependiendo de la variedad, pero lluvia, rocías, humedad y temperatura, problema, tratamiento de productos cúbricos y los productos que tratamos ahora después de floración pues ya empiezan a solucionar el problema y si vemos ramas afectadas, como se ve aquí en el interior, si vemos ramas afectadas, es una práctica higiénica, cortar a un saco y quemar las ramas afectadas para reducir el inoculo. La reducción de inoculo, la reducción como el tema de la vispilla de frutos como monidia, frutos no unificados, yo creo que no le hacemos demasiado caso y es fundamental para tener una buena sanidad en nuestras plantaciones.